Te dije que íbamos a hablar antes de empezar el programa acá en el pase con mi querido compañero Matías Urtac una convocatoria, hoy a la mañana la escuchaba Sarlo en un programa de intelectuales después se sumaron una carta de actores, cineastas, músicos, intelectuales que llaman a entender a esta proclama que es la segunda convocatoria ahora para el 19 de noviembre en este balotage donde te plantean concretamente que no es un voto cualquiera, no es un voto al que no tenés que definirte hay que definirse en este sentido, por eso vamos a hablar, tenemos del otro lado alguien que en el día de ayer también yo le retuiteé su tuit y que dice, en realidad tenés que estar de este lado porque si lo hizo Meijide y se proclamó para votar a masa, ¿qué esperás vos para hacerlo? Me parece que dijo algo así Natalia Bolosín, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo ¿Qué tal Sara? Un gusto saludarte Para mí también, para mí también La verdad que es muy concreta la carta, muy contundente y a mí me gustaría hablar contigo como abogada, como mujer de jurista y de letras ¿Qué estamos hablando cuando hablamos en estas próximas elecciones? ¿Qué se está jugando hoy? Bueno, más allá de la carta de este grupo de personas a la que vos hacías mención yo ya desde mi mirada personal creo que va en esa misma línea de todas maneras creo que lo que se juega es ni más ni menos que la supervivencia del sistema democrático y de protección de los derechos humanos, ¿no? Lo que coloquialmente llamamos democracia constitucional y creo que la gravedad de esto es lo que explica que gente, digamos, tan distinta es un grupo muy heterogéneo el de quienes hemos firmado esa declaración pero además gente que está, más bien te diría, muy lejos, ¿no? del peronismo, de masa digamos, haya tomado la decisión de firmar una declaración llamando a la ciudadanía a votar a masa porque en realidad, digamos, el compromiso que nosotros tomamos fue previo a la primera vuelta en donde lo que dijimos fue vamos a llamar a votar a quien sea que pase en el ballotage sea Bullrich o sea masa o sea, podríamos tranquilamente haber estado hoy teniendo esta conversación en torno a una carta que llamara a votar por Bullrich que a mí, en mi caso, yo tendría que hacerlo seguramente con la nariz tapada pero lo haría igual, honestamente ¿por qué? bueno, esto, porque creo que lo que está en juego es ni más ni menos que la supervivencia del sistema, ¿no? ahora, Natalia, coincido, punto y letra, con cada frase que está en esa carta la obviamente retuiteé, la compartí, la pasé en distintos lugares, en distintos espacios pero vos decías, bueno, me iba a votar con la nariz tapada, ¿no? de última, una mujer que hace muchos años que está en el espacio institucional que es Patricia Bullrich ahora, ¿qué le pasó a estos hombres y mujeres? porque son varios, ¿no? que han decidido acompañar esto que es la aconstitucionalidad del sistema, ¿no? porque lo que te propone Milay es eso es prácticamente anular porque dice que durante 40 años lo que nos pasó fue lo que justamente no nos tendría que haber pasado como poniendo en valor otras situaciones oscuras del país que, no te digo que hagas futurología ni que puedas adivinar pero en ese sentido como analista que me ayudes a pensar ¿qué puede suceder para que hagan esta alianza? ¿para que digan qué es el camino? bueno, creo que lo que nos une, digamos, como se dice habitualmente es el espanto, ¿no? el temor, yo desde el punto de vista colectivo, institucional tengo un temor cierto, fundado, real no imaginado ni en el marco de la futurología sino de la realidad de lo que uno escucha cuando escuchas hablar a Milay o a Mondino o a Villarruel digamos, cuando yo imagino desde el punto de vista más colectivo, institucional que el 10 de diciembre podríamos estar poniéndole la banda a un tipo que deplora el sistema democrático que deplora los derechos humanos que es violento con las minorías que es violento con las mujeres que es homofóbico que es racista que es xenófobo y que podríamos estar sentando a presidir el Senado de la Nación como vicepresidenta del país a una persona que, a Victoria Villarruel una persona que deplora los últimos 40 años de la Argentina que son los de la democracia que dice que los derechos humanos son un invento que niega el terrorismo de Estado que es hija de un señor militar que se negó a jurar por la constitución de Alfonsín en el 87 bueno, me parece que digamos, si eso no nos da miedo y no nos une eso no sé qué podría unirnos y desde el punto de vista ya individual digamos, como mujer, feminista, judía joven, creo que vive en la Argentina y que tiene descendencia en la Argentina a mí me da terror digamos, ¿qué imagino? bueno, ahora sí más desde una mirada digamos, más creativa si querés pero no tanto bueno, creo que podemos encontrarnos con violencia con violencia en la calle con, digamos a mi ley lo sigue un montón de gente que está tanto o más desequilibrada que él porque esta es la otra cuestión no estamos hablando solo de un tipo que deplora la democracia y los derechos humanos estamos hablando de un tipo que a todas luces es evidente digamos, yo no soy médica pero salta a la vista es un tipo que tiene un desequilibrio emocional por lo cual, cuando menos ¿no? digo, el poco respeto ¿no? porque hay veces que con cierta liviandad yo lo he dicho digo, ¿no? yo hice la secundaria en dictadura lo he dicho digo, bueno no saben lo que es caminar contrario al tránsito para ver quién viene, ¿no? porque o ver que bajaban de los pelos a alguien en un micro eso lo viví yo en Rosario con lo cual y además, discúlpame, ¿no? pero además el mundo se está poniendo de esta manera yo no quiero, digamos ser alarmista pero en Francia en Europa en un montón de países de Europa en Caballito en Ciudad de Buenos Aires ayer están marcando la casa de los judíos a ver no escuchiste esto, ¿no? iba ahí vos sabés que justamente iba a ese lugar lo que sucedió en Francia y bueno y justamente Milley no fue al encuentro con la Daya si fue Massa si fue Bullrich ¿qué crees que hay detrás de eso? porque también lo había sido abuchado, ¿no? él en un espacio mirá a ver, yo te lo digo esto ya es una mirada muy personal como judía, digamos para mí Milley es un border antisemita por más que él tenga a su amigo como muchos antisemitas tienen un amigo judío él tiene un amigo rabino y reza y no sé qué historia y se pone una kipá a mí me parece que esto requeriría digamos de otro tipo de hechos que la gente que lo sigue a él no tiene un montón de gente que lo sigue a él que se disfrazan de Hitler que salen con esbásticas este digamos sería extraño pensar que la gente que lo sigue a Milley es porque estos sí sabemos que son explícitamente misóginos homofóbicos racistas xenófobos y que no fueran antisemitas vamos a ver y ayer digo por contar algo nada más en la universidad de Harvard no estamos hablando en el medio de Yemen que le declaró la guerra a Israel estamos hablando de Harvard o sea estudiantes en la universidad de Harvard caminan por el campo de Harvard y los perciben con banderas y cuando quieren correrse no les permiten avanzar no les permiten caminar por la calle les gritan cosas entonces a mí esto como judía de nuevo mujer feminista me da terror clarísimo y por el otro lado también Natalia el tema de lo que está sucediendo con lo ético como esta estafa moral te dijeron tal cosa y de pronto entonces apareció detrás realmente quien estaba de este armado hoy a la mañana lo escuchaba con mucha atención a Beluto una nota sumamente interesante y extensa que hizo Tenenbaum y a Beluto decía estuve durante muchos años consumiendo la droga del anti kirchnerismo y la dejé de consumir y veo las cosas de otra manera algo parecido dijo Granata crees que también comienza a lo mejor luego de lo que estamos viviendo que desaparezca un poco esta construcción de odio ojalá ojalá me parece que ese es el camino yo celebro mucho lo de a Beluto lo dije ya hace unos días lo escuché en un programa de televisión también en esa línea me parece que estas son las cuestiones que hay que celebrar que hay que abrir los brazos que hay que abrir la cabeza que tenemos que volver a cultivar esa virtud tan importante para convivir en democracia que es la tolerancia la tolerancia entendida uno cuando tolera tolera aquello que le molesta la tolerancia no es la convivencia con el que me es cercano justamente es con aquel que me repulsa que me genera pocas ganas de estar con esa persona que sus ideas me resultan de lo más ridículas o ajenas a mi pensamiento la tolerancia la tolerancia del que es distinto a mí entonces tenemos que volver a cultivar esas ideas yo aspiro creo deseo que efectivamente la convocatoria a la unidad nacional de Sergio Massa no sea solo una frase hecha sino que eso se traduzca en hechos concretos a partir del 10 de diciembre que Massa gane la elección y que pueda digamos reconstruir lo que en derechos societarios se llama afecto societatis pero que también el afecto social que es muy importante que exista no solo en una sociedad anónima o en una SRL porque si no la sociedad desaparece sino digamos mucho más en una convivencia democrática en una sociedad como la nuestra que tiene una historia muy rica que va a cumplir 40 años de democracia es hora de que podamos encontrarnos en aquello que nos une que es esto el valor de la democracia la república de los derechos humanos y no en aquello que nos aleja que seguramente es muy menor al lado de esto otro que es mucho más importante que es cuidar como yo me gusta llamarlo cuidar el juguete no podemos romper el juguete no Natalia por último para no abusar de tu tiempo también siguiendo con esta línea de lo que estamos hablando Abeluto decía que es muy factible que lo que se pudo haber armado hace un tiempo justamente por ir en contra de algunos de una mirada política hoy prácticamente se desarmó ahora la pregunta que te hago si se desarmó ese espacio ¿qué sería hoy oposición? bueno habrá que construirla habrá que reconstruir la oposición yo creo que hay un espacio para justamente digamos una vez que partiendo de un piso mínimo de aceptación de que este es el sistema que este es el juguete y que lo vamos a cuidar después hay un montón de diferencias de hecho muchas de las personas que firmamos esa declaración con la que iniciamos esta conversación tenemos un montón de diferencias entre nosotros entre nosotras y con quien estamos llamando a votar que es el candidato Sergio Massa entonces creo que eso hay que reconstruirlo pero que siempre tiene que estar pensado no en la eliminación del otro obvio cada uno acompañó como quiso hubo un pedido de che te sumás con esto no este es un grupo este es un grupo que viene juntándose digamos cara a cara desde hace ya un largo tiempo te diría desde hace varias elecciones presidenciales incluso se construyó primero la primera declaración que salió con las firmas de todos y todas incluyendo la de Beatriz y en este segundo caso se fue armando por correo electrónico digamos a través de un grupo hubo deliberaciones idas y vueltas hubo no fue sencillo fueron un par de días de deliberaciones entre todos y todas y finalmente se fueron manifestando las voluntades de manera positiva no conozco el caso puntual de Beatriz como fue que ella manifestó su voluntad porque no lo hizo por correo electrónico entiendo que lo hizo in boche en relación a otro de los miembros de este grupo ¿cuál fue lo que digamos vos como intelectual digamos hoy Sarlo decía nosotros los intelectuales no a mí me queda enorme ese concepto no me meto en esa bolsa bueno como que nos ayudes a pensar o que por lo menos desde tu lugar desde tu profesión defienda lo que significa nada más nada menos que la institucionalidad que la investidura de la constitución que nos iguala en todo sentido o por lo menos espero o aspiro ¿cuál fue la frase que dijiste esto tiene que estar? no me parece la cuestión de la deriva autoritaria el temor a la deriva autoritaria yo creo que ese es el centro de la cuestión es el centro digamos es la suma de todos mis miedos la deriva autoritaria tanto en relación con el riesgo que se implica para la democracia como por el riesgo que se implica para los derechos humanos como por el riesgo que se implica para mi integridad física y personal y la de mis hijos Natalia Bolosín muchísimas gracias por ser tan comprometida porque de esta manera uno también genera hijos con este compromiso así que y amigos y está continuamente evangelizando para que tengamos un país un poquito más próspero e igualitario para todos gracias por estar acá como siempre tan amable gracias a vos un beso un gran abrazo gracias a vos